Estas semillas regeneran tendones y quitan el dolor de rodillas. Así se elabora. Luego de que aprendas a elaborar este poderoso tratamiento natural, ya no tendrías que seguir gastando tanto dinero en medicamentos o productos para combatir el dolor en las articulaciones. Es por ese mismo motivo, que hoy queremos mostrarte de qué manera esta receta hecha con ingredientes naturales puede sanar y calmar los dolores en las rodillas y articulaciones. Aparte de eso, vas a ver que esta mezcla tiene un efecto poderoso e inmediato. Lo mejor es que estos ingredientes los puedes tener en casa y si no son muy fáciles de conseguir, presta mucha atención y no te pierdas esta grandiosa receta que te dejamos para calmar esos molestos dolores. Receta para eliminar dolor de rodillas. Ingredientes 4 cucharadas de semillas de sésamo 2 cucharadas de gelatina sin sabor 8 cucharadas de semillas de linaza 200 gramos de miel de abeja 40 gramos de semillas de calabaza 3 cucharadas de pasas Preparación Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien las semillas y poner en la licuadora y procesar muy bien. Cuando consigamos una sustancia homogénea, tenemos que verter el líquido en un recipiente y llevarlo a la nevera. Modo de uso Deberás consumir 2 cucharadas, una antes del desayuno y la otra antes del almuerzo. Si tienes alguna pregunta escríbela en la casilla de comentarios. Recuerda suscribirte a nuestro canal y visitar recetario natural.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!